Vale. 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 Sabía que... Este va a ser el último pago, ¿no? ¿André? Vale. 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 ¡Pim, ¡Pim! 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 ¿Tengo hambre? ¿Tengo sed? ¿Estoy enfermo? ¿Te imaginas? Normal que no... Estoy mirando una cosa. Dinero tengo a todo esto. Uh, ocho mil. Un saludo. Un saludo. Un saludo. 10 minutos. Que se cobre cada 15 minutos es god. Totalmente ¿Qué tal? ¡Guapo! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué tal jefe? ¿Cómo estás el jefe? Me imagino Yo solamente tenía el de El de seguridad Pero he aprovechado que todavía no los tenéis más Hechos como tal Y los tenéis libres ahora mismo Pero en cuanto Tengáis Los pertinentes Sí que solamente tiraré por uno Aunque intentaré Que Cero no No esté mucho por cocina Porque técnicamente Cero Cocina bastante... O sea No cocina mal Pero lo justo No tiene la confianza Como para... De hecho Yo que sé Si tengo pedidos por ejemplo Roleo que tardo más ¿Sabes? Si son 5 segundos y 5 segundos Roleo que tardo 10 segundos Porque es algo más torpe Estaría guay Estaría guay De hecho Por eso en la entrevista Dejé entrever en plan A ver Bueno No es lo mío Estaría bien Estaría bien Un rol de estos De repente Le saltaría aceite ¡Qué maduras! ¡Qué maduras! Me compré un coche Sí, sí, sí Cero por fin Está motorizado Estoy esperando Estoy esperando a mi jefe Básicamente porque me dijo ¡Ey! ¿Tienes las licencias? Pero Por no sé qué Tengo un favor Pero al final No me dijo nada No me dijo nada ¡Olé! Estaría bien Estaría muy guapo Tío Ese tipo de cosas A mí me Antes justamente Estábamos hablando De De que hay mucho miedo A perder En En el rol De que parece que La gran mayoría de personajes Tengan que ser Perfección Pura y dura De que todo salga bien Justamente antes Estábamos hablando De eso Que hacen más falta Personajes Personajes Yo los llamo Personajes base Porque es el típico Personaje Que genera Otros roles Pues por ejemplo Eso a mí es lo que me gusta Porque Yo he roleado ¿Vale? Con gente Que le da Pánico Perder Yo que sé Tú lo sabes Cero es Cero es Un puto espía Básicamente O sea Cero es El típico Que si le das Dinero Vamos Te da hasta El DNI De alguien Y Daba mucho Pánico A la gente En plan A mí me han dado Muchos avisos De ¿Pero estás seguro De lo que estás haciendo? Porque no sé qué Y digo Tío Es que yo Quiero morir Porque voy a hacer Todo lo posible Para que Si Cero se entera De que va a palmar Llevarse unos cuantos De por medio Y va a intentar Librarse Del CK Y eso es lo que mola El El cómo ocurre todo Porque quizás Sí Quizás No salga bien Y me haga una encerrona Y me pegue un tiro O quizás Consigo Encerrarme En el local De una banda enemiga Y me protegen Porque soy Un Un agente valioso ¿Sabes? Eso nunca lo sabemos Y al final Puedo generar Un rol Hiper agresivo Ok Claro Ahí está el tema Cero es seguridad privada Por ejemplo Cero viene De una agencia De De agentes de seguridad Que supuestamente O sea Tengo que cambiarlo Un poco El lore Porque si no tengo Mi propio local No tiene mucho sentido Tal Le cambio un poco El lore A que es una agencia Del gobierno ruso ¿Sabes? Y como Esto es un bar Latino Bueno Un restaurante latino Rusia y Latinoamérica Siempre se han llevado Bastante chachi Así que por lore Real Tiene sentido Que Que la recomendación Se lo manden A un restaurante latino Y Y está bastante Bien tío A mí personalmente Me agrada mucho De hecho En cuanto pueda Quiero pillarme Eh Se Es que no sé Si esto se puede hacer Se pueden meter Que por cierto No sé si se podrá El tema de Meterse La La No sé si solamente Se puede hacer Un ojo O se puede poner Dos ojos Imagino Imagino que solamente Se puede uno Tío Eso es una putada Pero me molaría Bastante En caso de que Solo se pueda uno Yo creo que me pondría El zoom Eso sí Descubre lo hice Con los matasanos Sí Me estoy informando Me estoy informando Tengo Tengo varios fichados Archivar Tengo varios fichos Peelman Ya ve Tengo varios fichos Incluso Tengo varios fichos Tengo uno Tengoilities Tengo varios fichos Tengo uzas Tengo dos fichos Tengo insightful Buenas Septimel Vale Tengo Varios Varias clínicas Pendientes con ello Para saber como Como gestionarlo Porque me interesa mucho Tenerlo lo antes posible Más que nada porque O sea ya sé cuáles quiero ponerme Como Segurata Como Segurata Yo sé que quiero ponerme El zoom por trabajos extra Las gorilas Para parar todo lo ¿Qué clase te escogiste? Pues la que es cero No me acuerdo ¿Cómo se llama? Obsesión por el cromo Cero Cero por lore Es más metal Que carne Entonces mi personaje Tiene mucha más tolerancia Al cromo Que el resto Que tenga otro tipo de cosas O al menos Esa es la teoria No me he parado A comprobarlo En verdad Pero es que es eso Cero está obsesionadísimo Con el cromo De hecho Si algún día Tienes conversaciones Sobre el tema Te darás cuenta De que sabe demasiado Y su final Y su final de la historia Tiene que ver con ello O sea La dije pública En su momento No es que Cero es Un Obsesivo Por el poder Y en este En esta versión De la historia Moderna En teoría El poder Se transfiere A partir de Estar cromado Porque eres más fuerte Tienes más energía Eres más resistente De la historia Ah Está muy bien Está muy bien ¿Cómo andamos? Pues Muy bien Al final No salió Lo de la munación Pero Lo que te mandé Por privado Septy Yo tenía todo listo En caso de que Todo saliese Mal Y menos mal Porque si no Se hubiese quedado Todo el mundo Sin cero Yo el primero De hecho Una cosa que tiene Cero Porque cero vendería A cualquier persona Menos A la gente Que Que Realmente Cree Que merece Su lealtad Esto Ayer Un rol Muy bueno Ahora estoy pensando Qué hacer El tema de seguridad De cero Funciona exactamente Igual A lo mejor A lo mejor A lo mejor Te inter Es Todo el mundo